Música A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar A mi vecino le avisaron que ya Es un puro drama Veinte años esperando llamar A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar One day, two day, hoy me piro Ok, click, 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 click Mira como suena, todo el concepto y pano llega Hablan de sus penas, come como llena Dicen que su vecino la ha llegado el momentico Que están jodidos pero siguen despacito Que el barrio sigue como siempre, es que igualito Bien talentito, bien talentito Hip, 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 shopping, tropicola Sigue la Coca-Cola Vincar en el mercado, sigue la cosa dura La casa no ha cambiado, desde el senador A mi vecino le avisaron que ya Es un puro drama, veinte años esperando llamar A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar A mi vecino le avisaron que ya Es un puro drama, veinte años esperando llamar A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar Amanece un nuevo día De nuevo a luchar e intentar Que lindo Hay que poner los frijoles No hay agua para lavar Si no para se quema la vida Debemos llevarla sin preocupación Hasta luego perder el camino Como sucedió con Cristóbal Colón Ella no piensa en más na' Ya se cansó de soñar Se revelaron sus ganas Ya es tarde para empezar Su hijo mayor ya no quiere viajar La baja y se va a casar Todo lo cambio y si se marcha Después no puede volver atrás conceive de Tu hijo mayor ya no quiere ya Muy desnipe A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar Aye A mi vecino le avisaron Que ya Es un puro drama 20 años esperando llamar A mi vecino le avisaron Que ya se va y que se puede quedar Negative Y tú, y ven por Cuba Ya sé que en Habana sigue siendo una El aviso a madafa que el vecino llegó Ese come mierda seguro pago En la cola segurito rombo Ese tiquecito pa'l falso nombre Mírame, esto está rodeado de cabrón Mírame, esto está rodeado de cabrón Imagina Ghana la California Conelar su ceremonia Bonds en Então 700 Somalia la New York Con craigasa, la Bahía La Sufficearse Cat Cada nueva año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!